Una feria plagada de propuestas de ocio y diversión para toda la familia. Así ha definido la programación la concejal de festejos. Frasi López sitúa la oferta musical y los carteles taurinos como los principales atractivos. Son nueve conciertos lo que vamos a tener este año en el Auditorio La Granja y son diez días de diversión, de alegría para unas fiestas marcado con carácter popular y familiar, en que la música y los toros son dos grandes protagonistas en los platos fuertes de la programación. La feria comenzará como es habitual en la tarde del 14 de agosto con el acto de proclamación de los ciudadanos ejemplares, el pregón y el tradicional corte de cinta en el recinto ferial y se prolongará en esta ocasión hasta el día 23. La programación presenta algunas novedades como la paella para 3.000 personas que se ofrecerá el día 22 en los Jardines del Prado o un encierro infantil en la Plaza de Toros el domingo 17. Y este año también como novedad tendremos un encierro infantil en la Plaza de Toros. Eso será el día, el domingo 17, a las 11 de la mañana. El cartel musical está compuesto por diez conciertos, uno por cada día de feria. Lo abrirá el Grupo Aurin el 14 de agosto. La música, pues desde la Concejalía de Festejos, para nosotros es muy importante. Son diez conciertos, uno para cada día de feria, con artistas y grupos de primer nivel, como son Aurin, Loquillo, Carlo Paute, Lori Meyer y tres conciertos gratuitos. El espectáculo de la Copla, María Rubí, vendrá parte de ella, vendrán más artistas de nuestra tierra, que la acompañarán. Un festival de los años 80 que tendremos también. El día 22, el concierto del Grupo de Jaime Urrutia, Los Sabineros, Parry. Vamos, yo creo que es un abanico lo que hemos hecho este año, de conciertos para todo el mundo. Cada día, para facilitar el acceso de personas al recinto ferial, el Ayuntamiento pondrá un servicio especial de autobuses desde las ocho y media de la tarde hasta las tres y media de la madrugada, con salida desde la calle Alarcos.